Les he dicho y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo, no intenten ganarles a estos estafadores, ellos son expertos, llevan sus 10.000 horas de experiencia, llevan por lo menos un año de experiencia, en un año han aprendido bastante, aunque sea malo lo que han aprendido, aunque sea ilegal, pero son expertos en eso. Entonces no intenten ganarles a ellos, porque está pensado de tal forma todo para que ellos se lleven todo y se lleven una gran ventaja, no nos lleven una gran ventaja a todos. Esa es la idea, entonces hay que tener cuidado, no se confíen, o sea no es de que sí yo voy a intentar ganarle, muchos están cayendo en ese juego. De sabes que ya perdí aquí, pero ahora voy a recuperar una nueva estafa. No recuperas. Todo esto está hecho para que tú pierdas dinero, no para que ganes. Ahora podrían decirme, sí hay muchas personas que dicen que están ganando dinero. La mayoría son mentirosas, realmente. La mayoría está mintiéndote. Hace rato veía un video precisamente de una persona de Ecuador que se enojó, se enojó conmigo y con el canal. Hasta con groserías me dijo que... Ah, pero bueno, independientemente de eso no me gusta de él, me dijo, yo le dije no. Pero esta persona estaba fuerte promocionando Wowworks, promocionando Ecuadorbots. Y saca estos videos ahora y dice, es que me estafaron y perdí dinero. Pero antes de esto en el Inter, había dicho no, es que ya vi que es una estafa, yo ya no tengo dinero. Y ahora sale con que sí tenía. Entonces a ver cómo, tenías o no tenías. Hay mucha gente que está cayendo en esto. De no, no, yo voy, aprovecho la estafa, empiezo a sacar lo más que pueda dinero. Pero, pero va a salir estafado. Volvemos a esto. No, no está hecho para ti. No está hecho para que tú te beneficies. Está hecho para que se beneficien ellos. A eso me refiero. Entonces a él se llevaron su dinero. Y ahora está llorando porque se llevaron su dinero. No, 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 no Gracias.